Bueno, continuamos conversando con Freddy Rondón Santiago, él es alcalde del municipio de Pueblo Llano. Le decíamos en la pausa que nosotros en Caracas lo que hacemos es comernos la papa y no sabemos lo que ustedes pasan, ¿no? Cuando la papa se pone dura por allá, ¿no? Cuando se pone dura. Nosotros se nos pone dura con el precio, pero no sabemos todos los avatares que ustedes... Y ahora sí la tenemos bien dura, porque hasta hambre ya estamos pasando en los Andes, por la situación, la crisis económica que estamos viviendo. Fuerte. ¿Cómo hacen? Bueno, allí si nosotros no producimos, no comemos. ¿A ustedes les llegan los planes de distribución de alimentos del gobierno? Hay muy pocas. Viene la bolsa, pero muy falla. ¿Qué trae esa bolsa? Lo que trae es arroz, carabota, azúcar y leche. Eso es lo poco que trae. ¿Y a usted le ha llegado como alcalde? ¿Le ha llegado a su casa? Sí, yo no. No, no, a la casa no. Yo tengo que ir a buscarla y a Mercal, porque utilizo ese servicio. Y bueno, pero estamos pasando acá, las inmunidades por la comida, por nuestros alimentos. ¿Cómo hacen con la carne, por ejemplo, el pollo? Por la carne, el pollo está prohibido de un estado a otro. Imagínese usted. Y si pasa por las alcabalas, pues hay que dejar la mitad del pollo allí. ¿A las alcabalas? Sí, las alcabalas también, que hay siempre matraqueo. Las alcabalas de la Guardia Nacional o de la policía, que eso es importante que el gobierno lo sepa, porque en base a eso, pues muchos se cohiben de traer productos alimenticios de un estado a otro. Aunado eso al saqueo de las cabas por la vía. Entonces, igualmente estamos pasando los agricultores por eso, porque allá se producimos, ¿verdad? Y traemos al centro y se nos está presentando un nivel de inseguridad grande. ¿Por qué? Porque por el camino saquean los camiones, los roban. Hay pago de vacunas, hay matraqueos también. Entonces, eso se nos está dificultando cada día más para transportar nuestros rubros agrícolas al centro. Por ejemplo, las guías, ¿ustedes les colocan el sello de las guías? Guías de movilización, claro, las guías de movilización se sacan desde el municipio. ¿Y eso lo hacen sin problema o también tienen problemas con eso? No, eso gracias a Dios ya se ha solventado, teníamos problemas, ya está caminando y a través de todas las alcabalas se presenta la guía. ¿No les quitan nada por eso? No nos quitan nada. A veces hay que darles para el café, pero... Toma mucho café eso, guardia, ¿no? Sí, sí. Y el otro tema fundamental que es el de la producción. A raíz de todos estos problemas ha bajado lo que es la producción agrícola en el municipio. Desde un 60% a un 30% en el nivel de papa y a un 25% en el nivel de zanahoria. Por eso explicamos... Que son los dos rubros más importantes que tienen ustedes, ¿no? Los más importantes, sí. Papa y zanahoria. Papa y zanahoria. Hortaliza se produce, pero a bajo escala. Ya para autoconsumo, digamos. Ya autoconsumo. Entonces, esa es la otra... Ahora, un alcalde allá en Pueblo Llano. ¿Qué hace un alcalde? Usted que es el alcalde. Es su primer periodo, ¿no? Sí. ¿Qué hace un alcalde allá? ¿Cómo atiende los problemas en una población de esas características? ¿Cuáles son las otras situaciones a las cuales usted se enfrenta como alcalde? En primer lugar, pues, recibimos un sitio municipal muy corto, muy bajo. Los impuestos propios son muy bajos también, porque la agricultura, que es la industria de nosotros, está exenta de impuestos. Por lo tanto, no podemos... Cobrarlo. Cobran impuestos. El proyecto que estoy presentando, que es darle valor agregado a la agricultura para industrializar los rubros agrícolas que allí producimos. Por ejemplo, la papa, para la papa frita, papa congelada, puré de papa o pulpa de papa, por decir allí, zanahoria, bueno, de compota de zanahoria. Jugo de zanahoria. Jugo de zanahoria, torta de zanahoria, jalea de zanahoria. Todos esos rubros que producimos irle dando la parte de la transformación. ¿Y eso está caminando? Estamos en proyectos, ya estamos capacitando a nuestros vecinos allá en esto. Estamos iniciando lo que es artesanalmente, para luego sí ir paso a paso cumplir la fase de la industrialización en el municipio. Allí sí obtenemos valor agregado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pechar ya allí para los impuestos y pudiera ser una ayuda para el municipio, porque uno con los impuestos pues los regresa en servicio, servicio de haces urbano, en servicio de vialidad agrícola, que es otra situación grave que tenemos. ¿Tienen buena vialidad o no tienen buena vialidad? He estado mejorando un poco la vialidad con los recursos propios, pero tenemos un descuido pues de parte tanto del gobierno regional como del gobierno nacional en la infraestructura agrícola. Por ejemplo, los sistemas de riego, nuestra agricultura le han metido dinero y dinero, pero de la parte del gobierno para el mantenimiento de su sistema de riego es cero. Igual la vialidad agrícola, el pavimento rígido. Ahorita tenemos problemas con los pavimentos rígidos y tengo presupuesto para ello, pero el cemento brilla por su ausencia, la cabilla brilla por su ausencia. Entonces todo se ha complicado. ¿Ese municipio tiene, alcalde Freddy Rondón, alguna vocación turística? ¿Ustedes reciben algún turismo allí o no? No, ese es otro proyecto porque allá el 99% pues trabajamos en la agricultura. Sería diversificar la economía, que he pensado en eso también, para atraer el turismo allí a nuestro municipio. Estamos con un proyecto de la construcción de un mirador turístico de la Santa Cruz, que sea la cruz más grande de Venezuela, para atraer el turismo allí, que se construya allí. Ya le hicimos el planteamiento a Cormetur para ver cómo coordinamos esa construcción, ese monumento y de esta manera atraer el turismo. ¿Ustedes tienen algún nivel de cooperación con la gobernación? ¿Se vinculan con ella? ¿La gobernación les atiende alguna a sus demandas? O como son una alcaldía que no es chavista, no tienen esa... Muy poco, muy poco. Ahorita es que lograron invertir en una escuela, pero los dos años que ya pasamos, la gobernación, cero bolívares invertido allí. Usted es independiente, me dijo. Sí. No milita en partido. Entonces, fíjese bien. Entonces, eso, si nosotros mejoramos la situación del turismo allí, porque Cardenal Quintero sí es un municipio que es turístico. ¿No hay posadas allá, por ejemplo? Si alguien quiere visitar el municipio, hay posadas. Posadas, ya. Y ese es el otro proyecto para el alojamiento allí. Tenemos que buscar los créditos para la construcción de nuevas posadas o que en nuestra vivienda acondicionemos una habitación. ¿Y qué cosas han concretado ustedes como gestión? ¿Qué logros han tenido de su gestión? Si usted le pregunta, alcalde, ¿qué ha hecho usted por nuestro municipio al día de hoy, en dos años y tanto? El municipio, el primer año, me dediqué fue al servicio de agua potable porque el municipio recibía solamente una hora de servicio de agua potable en la mañana y una hora en la tarde. ¿Hoy? Hoy, gracias a Dios, pues, y que la comunidad se activó porque yo coloqué los materiales y la comunidad a la mano de obra porque es una comunidad muy colaboradora. Así me evitó una gran inversión. Y mejoramos ese acueducto y hoy tenemos las 24 horas de agua potable en el servicio de lo que es el casco urbano. Otro logro es el reafaltado. El reafaltado de la vía entre el casco urbano y una población que se llama La Padilla. El bacheo también. Hemos hecho un bacheo. Y ahorita, Dios mediante, estamos iniciando un proyecto de inversión en la parte eléctrica por 20 millones de bolívares. Y obras pequeñas, escuelas que se han mejorado, vialidad agrícola, vamos a empezar ahorita, pero el tema del cemento nos tiene frenado. ¿Cómo está la seguridad en el municipio? La seguridad, pues, ahí contamos solamente con cuatro efectivos policiales. La policía depende de la gobernación. Siempre hemos tenido relación con el director de la policía para ver si nos aumentan los efectivos policiales. Pero eso no ha sido posible. Tengo ahí una brigada ciudadana. Estamos mejorándola ahorita en estos momentos. Y, por supuesto, vamos a desarrollar reuniones con la comunidad para el tema de la seguridad, porque la seguridad es de todos. Si el vecino cuida al vecino y ambos vecinos nos cuidamos, pues, allí aumenta la seguridad. Bueno, alcalde, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Le agradezco mucho que haya venido al programa. Alcalde Freddy Rondón Santiago, del municipio de Pueblo Llano, del estado de Mérida. Un placer haberlo tenido por acá. Muchas gracias. Bueno, de verdad, y saludo a toda esa comunidad. Estamos a la orden en Pueblo Llano. Muchas gracias. Y que bueno, que la papa se ablande un poquito. Bueno, a ustedes, queridos amigos, los invitamos para que ahora sigan en sintonía de Brújula Internacional. Hasta la próxima. Música